Meditación con el Arcángel Miguel, Rayo Azul, para hacer el duelo de una relación, desapego. Convoca al Arcángel Miguel. Visualícete cubierto con el rayo azul de los pies a la cabeza. Convoca al ser espiritual de la persona. Pídele permiso. Visualiza que de tu cuerpo salen hielos de luz y se conectan con el cuerpo de la otra persona. Esos hielos de luz son sus vínculos, lo que los sube. Pide al Arcángel Miguel que te ayude a darte cuenta cuáles son los vínculos negativos que hay que cortar. Toma la espada de luz y corta esos vínculos. Esos hilos de energía negativa alrededor de tu cuerpo. Pide al Arcángel Miguel que la energía negativa que la persona proyecta en ti a través de su pensamiento, palabra y sentimiento salgan de ti a través de tus pies y se eleven en una espiral de luz azul. Pide al Arcángel Miguel que la energía negativa que tú proyectas en esa persona se eleve en luz azul. Pide al Arcángel Miguel que la energía negativa que la persona tenía de ti envuelva envuelta en luz azul a tu cuerpo. Pide que la energía que tú tenías de esa persona retorne a ella. Haz una afirmación positiva que ratifique tu independencia de esta relación, como por ejemplo, yo soy yo, tú eres tú y eso está bien. Yo soy yo, tú eres tú y eso está bien. Yo soy yo, tú eres tú y eso está bien. Agradece y despide a la persona Agradece al arcángel Miguel por su asistencia Agradece al arcángel Miguel por su asistencia